¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a rendir el homenaje a Bibi King. Ese es un tema que me gustaba tocarlo mucho por él, porque tiene acordes en menores y el flamenco, los acordes menores entran muy bien también, en todo no, pero ahí entran muy bien. Además, era un tema de los favoritos míos de Bibi King, lo voy a cantar yo, eh. ¿Amenaces? ¿Bara para todos ustedes? ¿Y para Bibi King? ¿Y bueno, también un poco para Paco de Lucía, porque algo muy niño ahí, montado ahí y cantando? Un tema. A una pinceladilla. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a producir la televisión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a acordarnos de nuevo, Fata Negra! No tengo que pedir a dos, porque la verdad es que no estoy moviendo de la voz. Me tengo que tomar una pastillita y eso, pero bueno, aquí estoy. El cariño es el mismo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer otro tema, pero otra versión de lo de Triana. Cantar con la guitarra, ¿no? Se llama Al lado. Aquello, mis amigos, para ustedes. ¡Gracias! 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 Éramos amigos de ellos, sobre todo de Jésú. Después de los dos, Jésú corría conmigo. Me venía a ver desde Chiquitillo. Me acuerdo mucho. ¡Gracias! 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 Carrapeo, el chupito está feo, que si le te veo a un hombre de cagado. En ese momento, le entra un sentimiento, se tira una cerca y se pala la cena, y la cae, y el burro, y la morra, y la baranda, y la luz, por la baranda, chichichichu, por la baranda, chichichu, por la baranda, chichichu, por la baranda, chichichu. Carrapeo, el chupito está feo, que si le te veo a un hombre de cagado, y la morra, 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 y la Mira, hay muchos canales, que elito que elito. Mira, hay muchos canales, que elito que elito que elito. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y nosotros, a vosotros, vosotros o a nosotros un día de estos. Si la Virgen que ha salido esta tarde con nosotros nos vamos a tirar muchísimo. La Virgen que ha salido esta tarde. ¡Como el turno! No, no, no... ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señores, señores ¡Amén!